Dijeron los escuálidos que era castigo de Dios, porque había llegado el diablo aquí que era Chávez. El diablo son ellos, ellos sí son el diablo, capaces de acabar con todo. Yo no soy sino un soldado. Y el pueblo al que llamo a que sigamos fortaleciendo el apoyo al gobierno revolucionario, la unidad popular, la unidad nacional, porque esa es la voz de Dios. Dios está en el pueblo, en esos niños, en esas niñas y sobre todo en los más necesitados. Así lo dijo Cristo, ya que viene la Navidad, el nacimiento de Cristo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque serán felices. Que así sea, esa es la lucha nuestra, que nadie sufra como producto, bueno, de la explotación de unos hombres, contra otros, de unos sectores que se creen superiores, contra otros, contra los pueblos, contra millones. Es un proceso de liberación, la liberación del espíritu y la liberación del alma y del cuerpo individual y colectivo. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Y es lo que yo le pido a Dios que nos ayude, a Cristo nuestro Señor que nos ayude, y al pueblo que entienda cada día más y mejor, y a nosotros los que estamos al frente de las instituciones, que estemos a la altura del compromiso para que sigamos abriendo el camino de la redención de lo humano, que es el camino que anunció Cristo hace ya más de dos mil años. Cuando Cristo decía y hablaba del Evangelio, que es lo que significa la palabra Evangelio, la buena nueva, Cristo vino a anunciar la buena nueva. Él dijo, viene un mundo, un mundo nuevo viene, tenemos que hacerlo, el de la paz, el de la igualdad y la justicia para que haya paz. Desde entonces andamos buscando ese mundo, tratando de construirlo. Y mira dónde vamos, mira dónde vamos. Aquí en Venezuela nosotros venceremos y estamos seguros que los pueblos del mundo vencerán, que se impondrá la voluntad divina, verdadera y la voluntad de los pueblos. Dignidad, justicia, igualdad, ese es el camino, a la paz verdadera, a la paz social, a la paz política, a la paz plena, a la paz espiritual, profunda, que es la paz completa.